...a este acto, el inicio de la fiesta del casco antiguo fundacional de la ciudad de Terde, la fiesta de menor a San Juan Baudista. Agradecer por supuesto al foro Amati del Círculo Cultural de Terde y al propio Círculo Cultural de Terde la colaboración en este acto e inicio de la fiesta de San Juan. El acto, a continuación tomará la palabra la señora alcaldesa, para presentar al pregonero y finalizará este acto también con la intervención, en este caso, la actuación de la Mediodiverta Cerda, que también ha puesto su granito de arena para el inicio de esta fiesta 2017. Por supuesto, invitarles a todos a participar en esta fiesta, porque mañana tenemos la romería, el baile de cuerda y todo ese programa de actos modestos, acorde a los tiempos que vivimos, pero hecho con ganas, con entusiasmo, con sacrificio también. Pero lo importante es que la fiesta de San Juan se celebre y que poco a poco vayamos subiendo ese listón. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a este peón, gracias por acompañarnos, gracias al pobre también, no a ti, gracias a usted cultural, por su generosidad siempre de acompañarnos y, por supuesto, al pregonero. Las de San Juan son unas fiestas ancestrales que se hunden en la más remota historia y nos brinda una oportunidad para recordar los orígenes de este municipio y su evolución, para analizar y dar el justo valor al momento en el que nos encontramos. Las crónicas que narran los primeros años de la conquista y la colonización recogen que en esta época, entre el 21 y el 29 de junio, y más concretamente el 24, en este mismo enclave en el que nos encontramos hoy, en el conjunto histórico-artístico de San Juan y San Francisco, se celebraba la fiesta de la recolección Oveñezmen, conmemoración que se aprovechó con posterioridad para, una vez construido el fortín en el que se levantó la primera iglesia dedicada a San Juan Bautista, en 1483, instaurar esta conmemoración religiosa, manteniendo algunas de las tradiciones. Son, por tanto, una de las celebraciones más antiguas de las islas, que se mantienen vivas, una ocasión para compartir, recortar distancias y estrechar lazos con los vecinos y vecinas, para fomentar el sentimiento de comunidad que da la energía necesaria para seguir trabajando por esta maravillosa ciudad. Durante más de seis siglos, la ciudad ha ido articulándose en torno a la que es hoy Basílica Menor de San Juan Bautista y los 102 kilómetros cuadrados que conforman Teile. Con cerca de 70 barrios, dista mucho del territorio que se describía en esas crónicas. Pero algo no ha cambiado y ha sabido permanecer intacto nuestro sentimiento de pertenencia, ese sentimiento que en algunos momentos se ha resquebrajado y debilitado y por el que hoy somos muchos y muchas, los hombres, las mujeres, las personas que trabajamos, porque queremos sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y deseamos que ésta vuelva a ocupar el lugar que merece. Y estamos en ese camino, sin retorno ya, sentando las bases de la recuperación de nuestro municipio. Celebramos los avances con la prudencia de saber que aún quedan muchas cedras que andar, pero con la alegría y la ilusión de saber que cada grano de arena, cada paso suma. Y el ocio y la fiesta, en este caso las patronales de San Juan, la del barrio fundacional de Telde, son una oportunidad sin igual para coger aliento y fuerzas, para continuar avanzando en este ilusionante proyecto de hacer de nuestra ciudad cada día un lugar mejor, más fuerte, más sostenible, económica, social y culturalmente. Y recorrer ese camino de la mano es lo que nos fortalece como sociedad, como comunidad y como pueblo. Y esta noche, pocos días después de haberse cumplido los dos años de la toma de posición del actual gobierno y de haberme dirigido a ustedes, esta será la tercera ocasión en el pregón de esta fiesta. Quiero aprovechar para, en este ambiente más distendido y relajado, lejos de las preocupaciones diarias, para aprovechar y animarles a estrechar lazos, a fomentar el culto de comunidad imprescindible para que se pongan en sociedad. Julio Pérez Tejera es una de esas personas conscientes de la importancia de aportar a nuestra sociedad y lo recorre cada uno. En su caso, creo que una de sus virtudes es la capacidad envidiable de interpretar y compartir su visión de la vida, de la experiencia e incluso del barrio que vive desde hace ya más de 30 años a través del prisma y la cadencia de sus versos. Una virtud que, supongo, esta noche resonará en su pregón. Nuestro pregónero, nuestro, porque esta fiesta es de todos y de todas los ciudadanos de Telde, combina su profesión como profesor de autoescuela con su ingente producción literaria. Cuatro de sus cuentos escritos en verso han sido publicados por el Ayuntamiento en la colección denominada La aventura de leer. Su compromiso con Telde y la vinculación de su obra con el municipio queda patente, por ejemplo, con su participación en el proyecto Coetas en el Aula, organizado por la profesora Tina Monzón en el Colegio Amelia Vega, aunque también ha estado presente en otras iniciativas similares en centros educativos de esta isla de Fuerteventura. Además, es nacido participante en los recorridos literarios organizados por el cronista oficial de la ciudad, don Antonio María González Padrón, que sirven para poner el valor en tanto el patrimonio histórico como las figuras literarias que han dado este municipio, como son los poetas que se aburban en torno a la escuela lírica de Telde. Y es que esta ciudad siempre ha estado llena de talento y creatividad. Cabe destacar de su ingente trabajo creativo su aportación en 2002 y 2005 al programa de Radio ECA, La Voz de los Poetas, y al libro Poesía de Canarias en Viva Voz, una antología realizada por José Antonio González Dávila que reúne a autores participantes en dicho programa. Asimismo, textos y poemas suyos han sido recogidos en la breve Antología Escolar de la Literatura Canaria realizada por Victoriano Santana Sanjurco, otro teldense llamado a formar parte de la historia de las letras de este municipio. En Bersajara, Antología 2016, Cuadernos, La Geldera, Escritos a Padrón, Recital Poético en Luz Natera y en las revistas Carta Lírica de Miami, Ivana Tania, es además autor y coautor de libros como Tú no te acordarás y otros relatos, Amorosa Presencia o Aprendiendo Contigo. Y los amantes de la música habrán disfrutado también de una de sus obras que forma parte del libro Navidad Canaria del grupo Arnau, El Rey de la Ternura. Como verán, se trata hoy nuestro pregonero, nuestro amigo, nuestro condesino, Julio, se trata de una persona con una gran proyección interior como exterior y con una habilidad para comunicar del alma a la alma. No quiero asenterme más porque es él, hoy, el protagonista de esta noche y estoy segura que estamos todos los hechos por escuchar lo que ha preparado para anunciar la llegada de estas rellales que están. Tienes la palabra. Amor. Ahora, ahora sí. Me van a permitir que me tome un poco de agua porque bueno, el momento lo requiere. tenía que haberle dado las buenas tardes antes que nada porque uno es un poquillo mal educado y se toma la agua primero. Bueno, a ver. Quiero empezar con unos versos que se me ocurrieron que el que tenía casi cuando acababa el pregón es un haiku. Son solamente tres versos y dicen son la esperanza, la sencilla alegría para la fiebre. Quiero contar la moja. creo que hasta casi ahora no había podido definir lo que sentí cuando don Juan Martel concejal de festejo me planteó asumir la tarea de pregonar las fiestas de San Juan Bautista de este año y finalmente la palabra que acudió a mí fue ablumado. De pronto creía entender la soledad del roque nublo envuelto en la bruma que le impide ver alrededor y que le hace creer que está solo monolíticamente solo. Luego pensé que he de pregonar si estoy solo para ¿para quién? Y sué en ese instante cuando comprendí mi error. De tanto mirar a la bruma se negró mi mente nada se me ocurría. Es verdad que cuanto más nos obstinamos por alcanzar algo más se aleja. Parado en medio de la oscuridad reparé en mi cuerpo y de mi cuerpo reparé en mis pies en lo más humilde en los que me sostienen en los primeros que sufren el golpe cuando tropiezo y solo entonces repito comprendí y mi error. Bajo mis pies solidario con ellos un edificio volcánico me soportaba con toda la fuerza del hotel único. Una isla entera una ciudad compuesta de millares de rocas cada una con sus aristas y sus redondecen pero idénticas a mí en origen todas procedían de las mismas entrañas de la tierra y descubro que cualquiera de ellas es digna de estar en mi lugar porque en ellas está mi fuerza si me levanto es porque ellas me han levantado si estoy aquí es porque ustedes despojados de títulos y de cargas pero investidos de mi misma fragilidad humana me dan la fuerza necesaria para pronunciar para pregonar y vuelvo como tantas veces a José Agustín Goitizolo para recordar que un hombre solo una mujer así tomados de un en un son como polvo no son nada sin embargo a mí me sostienen solidariamente todos y cada uno de ustedes y hacen que me sientan acompañado y gratificado no estoy solo gracias por estar aquí para pregonar para pregonar las fiestas del municipio y ciudad de Telde en honor a San Juan Bautista año de 2017 quiero que mis primeras palabras en esta tarde sean una invocación y un ruego al santo que pretenden pregonar San Juan Bautista fue el más grande de los pregoneros en virtud del mensaje que anunciaba y del personaje a quien presidió por eso acudo a él con la petición de que no deje caer mis palabras en el vacío ni que vuelen como hojas sin destino sino como alas para el espíritu y la imaginación y si han de ser hojas que caigan en tierra y se digreguen en ella hasta volverse abono para alimentar raíces vivas en estos tiempos en que abrir los periódicos o encender la televisión es tropezarnos con la indignidad Juan el Bautista se alza como la imagen de la integridad hasta el punto de morir por defenderlo o como decía un amigo hasta perder la cabeza por él no se trata de repetir aquello de que cualquiera tiempo pasado fue mejor no hoy también existen bautistas entre la gente sencilla que no salen los medios de comunicación sobre todo y doy testimonio de ello los hay que intentan ir un paso más allá en el cumplimiento de sus deberes y están en el atendimiento de la necesidad del otro sin que se note pasando de puntillas entre nosotros el escritor y periodista colombiano Alfredo Molano dice la historia no es algo que ya pasó y sobre todo que ya les pasó a hombres notables y celeros es mucho más es lo que sucede al pueblo común y corriente todos los días desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanza no se necesitan documentos acartonados y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico la historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados ni siquiera en los periódicos la historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima por todo ello quiero nombrar a doña Delia Pintos Viente nacida en Galicia pero tendencia de adopción y desde aquí le pido disculpas porque puedo escandalizarla con este reconocimiento sé que no busca el aplauso desde que la conocí en los tiempos en que impartía clases de matemáticas en el instituto laboral actual José Adel Cibia Gil la recuerdo implicada en actividades solidarias y trabajando con la convicción de que la educación es la base para formar mejores personas la frase que voy a decir no es suya pero podría ser el gasto que hacemos en educación nos lo vamos a ahorrar en policía y al nombrarla quiero significar en ella a esos otros maestros y maestras que con idéntica o parecida entrega van más allá de lo que funcionalmente se les podría exigir les aseguro que la lista sería interminable y quiero ver en ello un gran motivo para la esperanza del que nace la alegría de la fiesta Juan el Bautista continúa anunciando la buena nueva sólo tenemos que estar atentos y dispuestos a escuchar nombró también a Agustín Valido Morales médico tendense neumólogo del hospital Virgen de la Macarena de Sevilla entregado con su equipo a atender a los hombres en la necesidad estamos en un sector muy sensible me decía uno de sus compañeros y él añadía los pacientes tienen una cara A y una cara B y tenemos que acogernos en su totalidad porque la salud no es algo que se pueda afrontar de manera parcial el dolor del brazo afecta a todo el cuerpo tanto como el de cabeza la simple molestia puede ser soportable pero incluso esta si se prolonga en el tiempo termina agregiándote el carácter en él en Agustín Valido quiero hacer presentes a tantos tendenses que han optado por el campo de la sanidad y se derraman en consultorios y hospitales tratando de ir un poco más allá en el desempeño de su función en esa voluntad de servicio a los dolientes está también el contento de la fiesta recuerdo recuerdo a la joven doctora que se calentaba las manos para tocar al paciente porque siempre tengo las manos muy frías explicaba y en ese gesto que nos reconcilia con el ser humano reconozco el espíritu del bautista que abría caminos a la esperanza y como él mismo decía bautizaba con agua mientras que aquel que vendría detrás lo haría en espíritu y es que verdaderamente hemos de estar preparados para acoger desde la limpieza del espíritu para recibir lo que se nos da no es fácil recibir bien aceptar y decir gracias y tal vez deba ser este el momento en que también yo diga gracias como Juan Marcel por ser de festejo por haberme concedido el honor de pregonar a San Antonio muchas gracias y las hago estén vivas pues a todos los que están aquí escuchando y tal vez y tal vez ahora quiero nombrar ahora a Mariano Ruperes Pérez joven poeta de Telde que con la palabra y desde la palabra se nos acerca para decirnos que esta juventud que posee continúa siendo el divino tesoro que muchos como él administran con los ojos fijos en lo más distante buscando el camino del próximo día que diría otro poeta a lo mejor él diría buscando los vértices a este mundo redondo en contra de las voces que se alzan para quejarse de unos jóvenes que resisten y se elevan sobre esta realidad dura y despiadada que les hemos dejado en esa resistencia está también la alegría y así en el campo de la música podría nombrar a la soprano a la celibosa o al pianista Ignacio Clemente profesor del Conservatorio Superior de Música de Canarias en el de la pintura podría nombrar a Begoña Rodríguez Rueda actualmente trabajando en Turquía como ilustradora médica para distintas universidades del mundo y comprometida en proyectos solidarios para la conservación del planeta en el del teatro Ángel Cabrera Santana profesor de la Escuela de Actores de Canarias en el de la agricultura a David Rodríguez González el presidente de la Asociación de Jóvenes y Institutores del Valle de los Nueve uno de los referentes en la recuperación de la fiesta de la naranja en nuestro municipio y que quien sabe si acabará siendo responsable de que Estel le recupere la frondosidad y la fertilidad que parecen dormir en su nombre y por hacer mención de los colectivos traigo aquí al Club de Valumano Las Remudas ese grupo de chiquitas que recientemente fue galardonado con la medalla de oro de Canarias y al mismo tiempo traigo al equipo de personas que trabajan en las bibliotecas municipales que entre los dos son dos equipos uno desde el deporte y el otro desde el cuidado de los libros y del servicio a los lectores nos acercan al deseo del poeta latino-juvenal de poseer una menzana incorporezana unos trabajan en el cuerpo y otros trabajan en el cuerpo en el ámbito del cine nombro a Mateo Gil que ha recibido reconocimientos a su labor cinematográfica en el del periodismo quiero nombrar y lo hago intensamente a José Naranjo Noble por tanto como trabaja por acercar orillas con África y cuya trayectoria también ha sido reconocida como el premio Canarias de la comunicación 2016 y en el de la ingeniería a Lucía Hernández Suárez trabajando fuera de Canarias